Mujer, por tus caprichos, mujer, por tus mentiras Trataste de borrar mis esperanzas, pudiendo la confianza de nuestro corazón Mataste la ilusión de ese sincero amor, por eso te digo que yo no sé por qué te quise No sé por qué te quiero, no sé por qué te extraño todavía Si tú no me querías y nunca me querrás Pero yo estoy mejor, me siento más contento Y tú vendrás llorando, pero mira, yo lo siento Te veré arrepentida y amargada por dentro Despreciando la vida, sufriendo como yo Destreciando la vida, sufriendo como yo Castigala, por eso castigala Oye, castigala, por eso castigala Oye, castigala, castigador Esa mujer me hizo un dolor, un dolor Castigala, por eso castigala Y mira, 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 como yo la quería Y mira, mira, qué volvería sentía Yo, castigala, por eso castigala Pa, 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 pa Por eso castigará, por eso, por eso y mucho más Por eso castigará, me hizo sufrir esa mujer caballer Por eso castigará, por eso castigará Por eso castigará, por eso castigará Por eso castigará, por eso castigará